Bendiciones familia hermosa, recibo un caluroso y un hermoso abrazo de la familia de edificadores de naciones. Estamos hoy aquí en este otro segmento semanal de la palabra inspiracional de la semana. Y sabes, quería compartir un tema que para mí el Señor ha estado comenzando a trabajar mucho en mi vida. Y pensando así, una de las trampas más grandes que el enemigo suele hacer es que comienza a poner semillas de engaño en nuestra mente. Y sabes, estamos muy conscientes de que Jesús pagó por nuestros pecados, de que Jesús es nuestro sanador. Pero que a ti diría que Jesús también pagó por tu paz. Vamos al Salmo, a Isaías 53. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Sabes, y cuando comencé a leer este pasaje, me pregunté, ¿qué fue eso tan valioso? Que aparte de nuestra redención y en adición a nuestra sanidad, Jesús pagó por ti y pagó por mí. Y cuando comienzo a analizar la palabra paz, lo primero que me venía a la mente era quietud, era tranquilidad, era quizás estar en un ambiente o en una situación libre de pleitos, libre de peleas. Pero que así te diría que quizás tú has pasado por momentos en los que tú puedas decir, sabes, estoy tranquila o tranquilo, no tengo pleitos, no tengo cosas a mi alrededor que me estén robando mi paz, pero aún así mi arma está turbada. Sabes, y cuando comencé a buscar en la palabra dónde más él se refería a esa paz, Encontré en Isaías 26.3 el siguiente versículo, dice, Nos dice el Señor que él guardara en completa paz aquel cuyo pensamiento en él ha confiado, en él persevera porque en él ha confiado. Sabes, y cuando comencé a leer este versículo, me llamó mucho la atención, porque me daba cuenta de que la paz que el Señor pagó por ti, pagó por mí, no viene de una circunstancia interna, sino que viene internamente y él es la fuente. Comencé a desgranarlo un poco más y comencé a ver que, por ejemplo, la palabra guardar significa que él pone guarda, significa que él preserva y que él me mantiene cerca. Pero el próximo pasaje que dice, en perfecta paz, algunas versiones lo trabajan como completa paz. En realidad en el hebreo la palabra paz, o lo que nosotros conocemos es shalom. Y ahí en vez de decir perfecta o completa paz, dice shalom, shalom. No sé si ustedes saben, en el hebreo, cuando una palabra se dice doble, o se expresa dos veces, significa un énfasis, significa como que el Señor mismo hubiese puesto sellos sobre esa palabra y que lo que él ha dicho realmente y ciertamente será así. Y quizás lo que nosotros creemos con la paz es simplemente una pequeña parte de lo que encierra lo que es la palabra shalom. Y quiero compartir contigo algunos de los significados y de todo el paquete que hay en esa palabra shalom. ¿Sabes? Shalom no solamente significa paz. Cuando él te dice que él te guardará en completa o en perfecta paz, te está diciendo que él te dará de nuda, que él te dará bien, seguridad, sanidad, prosperidad, quietud, tranquilidad, contentamiento, te mantendrá en pacto, te dará la capacidad de mantener buenas relaciones, te hará exento del mal y de la furia en momentos de guerra, creará armonía entre tus semejantes, creando un lazo muy cercano entre lo que es paz y armonía que te permitirá mantener las cosas seguras y en prosperidad. ¿Pero qué realmente es lo que él quiere mantener en shalom? En este versículo dice que el que persevera en su mente, pero ¿qué realmente él quiere decir con la mente? Y está dejándose saber que es tu carácter, tu inclinación a hacerle el bien. Hacer lo bueno, a la imagen, eso es lo que él quiere que tú perseveres, a eso que está en tu interior, a esa parte armática que está en ti, que es muy fácil que se te salga por cualquier situación o por cualquier cosa externa de la paz que él ha pagado por ti y ha pagado por mí. Y sabes, él quiere que tú andes confiado y que es confiado que tú lo hagas su refugio, que tú lo hagas su confianza, que tú lo hagas su esperanza, que tú puedas decir yo me refugio en ti. Y sabes, mientras yo meditaba en esta palabra, me daba cuenta y entendía que esa paz, que ese shalom no viene por cosas externas, no viene por bienes, no viene por cosas buenas que quizás te sucedan, no viene ni siquiera porque tengas una pareja o tengas hijos, sino que él es la fuente y proviene de él. Sabes, y pensando yo y meditando, es algo que viene de tu interior. Sabes, una de las batallas que el enemigo siempre va a tratar de hacer es, tratar de atacar tu interior, porque si ataca tu interior se va a reflejar en tu exterior. Y tenemos que estar muy conscientes y muy pendientes porque es tan fácil que todo lo que esté afuera nos domine y eventualmente termine penetrando lo que es nuestro corazón, lo que es nuestra alma, lo que es nuestras emociones. Sabes, en esta palabra y en mi exhortación hoy, te digo, el Señor no solamente pagó por tus pecados y se hizo tu Redentor, el Señor no solamente por sus llagas te ha hecho sano, te ha mantenido en completa seguridad, sino que él también te ha dado su shalom, él también te ha dado su paz. Así que él no solamente es tu Redentor, no es solamente tu Sanador, sino también él es tu paz. Así que te invito y te exhorto a que tú tomes esta palabra y la pongas muy dentro de ti y entiendas que no es solamente tu paz. En ese paquete de shalom, él han cerrado tantas cosas, él han cerrado lo que él es, la misma esencia de lo que él es y te lo ha dado a ti como hijo que eres. Así que no dejes que quizás las circunstancias o lo que está sucediendo a tu alrededor mueva eso que ya él pagó en la Cruz del Calvario. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te exhorto a que vayas a nuestro canal de YouTube o vayas a las diferentes redes sociales como Instagram o Facebook para que puedas compartirle estos devocionales y otro material que hay para la edificación de tu vida. Así que shalom, shalom. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.